Música ¡Venga! ¡A tumbarlo! ¡Venga! ¡A tumbarlo! ¡No gire, no gire! ¡Para dire que está ahí no que va a ir! ¡Va! 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 ¡Venga, chuleta de soltas! ¡Venga! ¡Va! ¡Venga, chuleta de soltas! ¡Venga! ¡Venga, chuleta de soltas! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ahora sí. ¡Venga, chuleta de soltas! ¡Venga, chuleta de soltas! ¡Venga, chuleta de soltas!